Hola a todos, yo soy Ketzali Bulnes y como siempre es un placer compartir con todos ustedes. Estas son las tres cosas de las que se está hablando ahora en el WWE. Luego de su victoria polémica en WWE Crown Jewel, el campeón universal Roman Reigns llegó a SmackDown a mencionar la declaración de Brock Lesnar luego de la lucha. Brock dijo, ni bien pisa SmackDown voy a derrotar a Roman Reigns. Y parece que el jefe tribal pensaba que Lesnar estaba aún en real porque lo llamó muchas veces al ring hasta que la bestia encarnada llegó y aniquiló a todos. Incluido Pierce que lo suspendió por tiempo indefinido. ¿Cumplirá la suspensión Brock? El draft tomó efecto luego de Crown Jewel y ya conocimos a parte del elenco de SmackDown. Garce Carrillo, Rich Holland, Aaliyah, Sheamus y Heathrow. Estos últimos ganaron un combate de parejas contra dos luchadores locales. Este lunes veremos la presentación del elenco oficial de Raw con su nueva campeona Becky Lynch, quien ya tiene su título luego de intercambiarlo con Charlotte Flair. ¿Les saldrá a Bianca Belera al paso? Edge y Seth Rollins se metieron a la celda infernal y nos regalaron lo que podría llegar a ser la lucha del año en WWE Crown Jewel. 27 minutos de pura destrucción de la buena. La victoria se la llevó Edge con un pisotón, esa movida clásica propiedad de Seth Rollins. Teniendo en cuenta esto y que además ambos han sido drafteados a Raw, ¿seguirá esta rivalidad en el show rojo? Estas fueron las tres cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Yo soy Quetzal y Bulnes y nos vemos en el próximo Hora Express.